El PGA Tour Latinoamérica, que es uno de los torneos de golf más reconocidos a nivel mundial, arrancó esta semana en nuestro país, específicamente en Quito. Contará con la participación de los mejores jugadores de la región y será el espectáculo más atractivo para los aficionados de este deporte. Llegó a nuestro país gracias a Kia y Pro Golf. Veamos. Con un cóctel de bienvenida realizado este martes en Quito, fue como se dio inicio al Kia Open 2023, evento de golf que forma parte del PGA Tour Latinoamérica. El objetivo es inspirar a la práctica competitiva de este deporte en el país. Por ello, Kia es el principal sponsor del torneo. Para nosotros, como parte de nuestro apoyo estratégico al deporte, el golf es una actividad en la que hemos puesto los ojos, y no solamente con este torneo puntualmente, sino que pensamos y tenemos grandes planes para el futuro. Muchos ecuatorianos y de gran nivel están practicando el golf en este país, entonces queremos ver cómo apoyar desde los inicios a estos talentos y que el Ecuador tenga una mejor representatividad. También agradecemos y nos complace enterarnos que tenemos 144 jugadores que van a disputar este torneo, representantes de 19 países alrededor del mundo, y la verdad para nosotros, como les decía, un orgullo formar parte de este selecto grupo de empresas. El torneo contará con una organización de primera clase, con la participación de 144 jugadores de Ecuador y otros países, quienes tendrán la oportunidad de competir por una bolsa de premios valorada en 175 mil dólares. El PYTUR Latinoamérica está ya nueve años en este país. Ecuador es una de las paradas favoritas del tour. Desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico para el país, es importantísimo recibir al evento. Recibimos durante la semana cerca de 300 visitantes de extranjeros, además de los jugadores, porque vienen con sus acompañantes, muchos vienen con sus esposas, con sus cadis, con su equipo técnico. Entonces recibimos 300 visitantes de eso a la ciudad y al país, le deja ingresos. Hemos calculado nosotros de varios millones de dólares cada uno, evidentemente es un torneo profesional donde cada uno se paga sus expensas. Entonces eso es un ingreso de divisas importante para el país. Este año el invitado especial es Diego Porlán, exfutbolista y actual jugador aficionado de golf. Felicitarlos a toda la federación, a Juan, a toda la gente acá, el PYTUR Latinoamericano, porque la verdad que uno que es prueba del deporte, me encantan todos los deportes, uno tiene la posibilidad de jugarlos, algunos y otros obviamente de verlos por la televisión. Que Ecuador, que Quito tenga la novena edición de un torneo tan prestigioso como es el PYTUR Latinoamericano, la verdad que debe ser un orgullo para todos ustedes y bueno, esperemos que continúe de esta manera. El PYTUR Latinoamérica es una gira de ascenso que permite a futuras figuras del golf mundial empezar su camino. Se disputará hasta este domingo en el Quito Tenis y Golf Club.